momento de nuestra vida nos ha tocado formar parte de ella pues definitivamente hoy lo que veo con el informe del fiscal general si son avances son avances que en poco tiempo al frente el licenciado Montes de Oca ha dado pues de alguna manera resultados ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces es la percepción y otra es el vivirlo y el estar adentro la percepción definitivamente vemos que hay mucho, mucho, mucho por hacer y que eso lo tenemos que trabajar de manera coordinada los tres órdenes de gobierno y por supuesto el apoyo y la coordinación también con la participación pues de la sociedad veo en este informe importantes avances como fue la organización o como lo es la organización de las carpetas para mejorar la investigación veo que si hay un abatimiento en el rezago la profesionalización de fiscales, de peritos y de policías ministeriales veo también que se está trabajando con la creación de fiscalías especializadas y que esto pues va a permitir para quienes conocemos de la materia pues va a permitir que en un corto o mediano plazo pues el trabajo y el resultado sea más eficaz y sobre todo aquí es importante decir que se está trabajando por la consolidación del sistema de justicia penal en la etapa de la investigación para Quintana Roo en este sentido definitivamente me sumo como presidenta de la comisión de justicia a que esta consolidación del sistema de justicia penal continúe continúe porque falta mucho falta ir de la mano de manera más coordinada obviamente con el poder judicial con el poder ejecutivo también por lo que refiere a prevención del delito a través de seguridad pública y con lo que refiere a la fiscalía pues definitivamente tienen que ir muy acorde porque los resultados tienen que ser pues de una u otra forma ir de la mano ir parejos en ese sentido no podemos decir que hay una buena investigación cuando se tenga una débil administración de justicia no podemos decir que la administración de justicia los jueces estén trabajando al cien por ciento cuando vaya débil una investigación por eso es que necesitamos seguir trabajando con una consolidación del sistema de justicia penal a la cual me sumo para generar acciones y por supuesto como bien lo mencionó el fiscal en seguir trabajando como aliados en el sentido de que las reformas que se implementen a nuestro estado sean en beneficio de la sociedad y para poder seguir avanzando creo que estos avances importantes de los que estoy mencionando y que los rindió en su informe el fiscal pues es una muestra de la capacidad que él tiene de la experiencia del conocimiento de la materia y que esto definitivamente es importante reconocerlo por otro lado también es importante reconocer que no solamente es la cabeza o el titular que el resultado de este informe que hoy vino a dar aquí ante todos ustedes es el resultado del trabajo de sus brazos de esa gente que trabaja y que forma parte también de la fiscalía porque sin ellos él estaría dando un informe débil o tal vez sin resultados hoy viene a dar un informe que si demuestra sus avances pero esos avances es gracias a todos ustedes quienes están aquí de la fiscalía y por supuesto un aplauso también para todos los que hoy están trabajando y que siguen ahí atendiendo a la ciudadanía ¿por qué quise decirlo? cuando tuve la oportunidad de estar en la fiscalía como coordinadora regional de ministerios públicos en algún momento recuerdo algunas personas que referían tener muchos años 15, 20 años en la fiscalía y a veces sus titulares ni siquiera un reconocimiento ya sea por su labor o ni siquiera un feliz día de las madres entonces ¿qué significa? también son seres humanos también son personas que viven y que sienten pero no significa que por estar en el estrés del día a día tengan que vivir con insensibilidad o se conviertan insensibles porque también es importante saber que esa persona que llega a ustedes como víctima pues son aquellas personas a las que realmente representan ustedes son también esos representantes de la sociedad obviamente en el área de la procuración de justicia pero que como representantes de la sociedad debe existir esa vocación de servir debe existir esa convicción realmente de estar ahí ¿por qué? porque esto va a romper también con esa corrupción que a veces se señala no puede haber corrupción en la fiscalía porque sería revictimizar de por sí a esa víctima y por otro lado yo estoy de acuerdo que hay temas muy delicados y de trascendencia que se deben de atender pero en realidad deben de atenderse todos porque unos son de mayor impacto mediático pero todos desde el hecho de que una persona víctima llega a la fiscalía porque se siente afectada de un daño hacia su persona hacia su libertad hacia su seguridad sexual hacia su integridad física hacia su patrimonio todos son víctimas y para uno es importante una situación y para otro es importante otra situación que es lo que les está afectando en ese momento por eso no podemos hacer distingos no podemos decir que hay víctimas de primera de segunda y de tercera para saber a quien se la atiende mejor o con mayor atención creo que todos requieren la atención por eso mismo si les pido de verdad que quienes están en la fiscalía siéntanse orgullosos de formar parte de la fiscalía y siéntanse orgullosos de que están apoyando a gobernar al estado de Quintana Roo que no son simples ministerios públicos que no son simples policías ministeriales o que no es simple un fiscal general al contrario son gobernantes que hoy están apoyando a la sociedad precisamente para luchar y combatir lo que hoy tanto le duele a la sociedad y que es también la delincuencia que es esa gente que comete delitos en todas sus vertientes hablando del foro común pues todos esos delitos que se encuentran contenidos en el código penal y que no podemos decir que no vamos a atender a uno y a otro no podemos justificar y no es justificar hablar de rezago porque las circunstancias y porque la carga de trabajo les rebasa pero no podemos de verdad justificar que haya corrupción no podemos justificar porque es suficiente con que exista el rezago y la carga de trabajo pero para ello vamos a trabajar como bien lo mencionó el diputado Edgar y estoy seguro segura que también nuestros compañeros diputados vamos a trabajar para que el siguiente año puedan tener un mejor presupuesto pero si es verdad necesitamos resultados y no hablo como Lili Campos la diputada nada más hablo como representante de la sociedad porque no es lo mismo salir a caminar a las calles y escuchar de propia voz si aquellas personas aquellas mujeres o aquellos hombres que te señalan te lloran la situación en que están viviendo por un tema de 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 la comisión de un delito no es lo mismo vivirlo o sentir esa empatía como bien mencionaba uno de nuestros diputados o algunos de nuestros diputados esa ese ese sentimiento que ellos viven esa parte donde realmente están siendo lastimados si hay que vivirla y hay que sentirla me queda claro que ustedes tienen que tener la parte objetiva y no se pueden poner a llorar con ellos porque entonces quien avanza o quien investiga pero si me queda claro que también ustedes son seres humanos y que no queremos que existan más víctimas no queremos que exista entre nuestras familias víctimas entre nuestra sociedad y mucho menos entre ustedes por eso sí es importante tener esa sensibilidad siéntanse de verdad orgullosos y ayúdennos ayúdennos a los quintanarroenses a dignificar esa institución que se llama Fiscalía General General del Estado y de la cual ustedes forman parte en ese sentido muchas felicidades para todos los que integran muchas felicidades Fiscal por el informe que hoy viene a darnos sobre todo por los resultados que viene a presentarnos y reconocerle que aceptó esta invitación que tuvimos a bien para que rompiera un poco con el formato ya que otro fiscal hubiera dicho lo envió por escrito cumplo con la constitución y se acabó él no dijo voy vengo a dar la cara a la sociedad vengo a informar de primera mano a la sociedad y rompemos un poquito el formato en el sentido de darle apertura a las bancadas también de los partidos políticos ya que ellos también tienen dudas y en ese sentido de verdad es de reconocerle al fiscal por esta por este compromiso y como dice por el cumplimiento de su deber muchas gracias 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 gracias